Y continúan las reacciones ante la liberación de reos en Santiago y Valparaíso y además otras ciudades de nuestro país. Gendarmería comunicó que la Corte dio libertad condicional a internos a pesar de que se había entregado un informe desfavorable. Queremos profundizar en el tema y para eso nos acompaña el presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, Jue González. Joé, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Bárbara. Muchas gracias. Yo he ha sido un tema polémico, declaraciones cruzadas. ¿Cuál es la postura de Gendarmería cuando dicen que finalmente este informe es desfavorable en el sentido de que con estos antecedentes la Corte dio libertad condicional a cientos de reos? Bueno, nosotros estamos en bastante desacuerdo con estas medidas porque en definitiva no se toma en cuenta la opinión experta del personal penitenciario en el sentido de que gran parte de la población penal no está preparada, ¿cierto?, para volver a la sociedad. Hay una carencia de recursos enorme y eso se da principalmente en la falta de programas de organización social focalizados que nos permiten en definitiva propender que aquellas personas que egresan de la cárcel definitivamente vuelvan a la sociedad y sean de provecho. Al año egresan alrededor de esas 20.000 personas de los distintos sistemas que existen en el país, sistemas cerrados, ¿cierto?, que es cárcel y sistemas abiertos, que son medidas alternativas a la reclusión. De ellas reincide alrededor del 60%. Entonces, lamentablemente, el Estado chileno, ¿cierto?, los gobiernos de turno no han puesto el acento, digamos, en frenar un poco la reincidencia de la población penal que egresa. Y eso es lo preocupante. Yo voy para entender un poco esta cadena en la que finalmente se decide o no la libertad condicional de ciertos reos. Por una parte, por ejemplo, ayer escuchábamos al magistrado Milton Juical que él decía, nosotros nos atuvimos a los informes de gendarmería y nosotros cumplimos respecto a que cada una de esas personas cumplían con los cuatro requisitos para acceder a la libertad condicional. Por otra parte, está la ministra de Justicia que dice, nosotros no nos podemos meter, esto fue decisión del Poder Judicial. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el informe que hace gendarmería que finalmente hace que los jueces dicen, nosotros acatamos lo que nos dicen los informes de gendarmería y que, por ende, se da cuenta de que cumplen con estos cuatro requisitos que es lo que ha explicado también el Poder Judicial? Bueno, esto deja en clara evidencia que en Chile no hay una política penitenciaria consistente y real. Acá han habido en nuestro país distintos avances en materia jurídica, especialmente con la reforma procesal penal, pero que en definitiva no ha alcanzado el sistema penitenciario. Hoy debiésemos tener, cierto, al interior de las cárceles penales jueces de ejecución penal, cierto, que se encarguen efectivamente de que el cumplimiento de la pena se lleve conforme a derecho. Y eso en definitiva hace que esta dispersión de actores en el sistema penitenciario provoque, cierto, que en definitiva egrese este número importante de personas, cierto, que estaban recluidas y que en definitiva ahora vengan los timidientes de quién tiene la verdadera responsabilidad. Aquí la responsabilidad central la tiene el Estado chileno y los gobiernos de turno que no han puesto acento, cierto, en el sistema penitenciario y eso queda, reitero, queda claramente reflejado en la agenda corte que está tramitando el gobierno en donde solamente se pone el acento en la mayor persecución penal, cierto, en algunas facultades extraordinarias las policías, pero nuevamente queda relegado al sistema penitenciario. Pero en este caso específico, ¿qué pasó con los informes que hace Gendarmería que finalmente lo que también acusa Gendarmería es que en muchos casos eran desfavorables a pesar de que cumplían ciertos requisitos, no era recomendable que tuvieran la libertad condicional pero que finalmente llegan a los magistrados, a las cortes de apelaciones y le dan esta libertad? ¿Qué pasó ahí en esta cadena? Bueno, yo creo que definiría aquí cuál es el tema, que no hay los sistemas, digamos, técnicos suficientes, cierto, como para que los informes sean realmente decidores respecto a las probabilidades, cierto, de reinserción de los internos que postulan a la libertad condicional, yo creo que el tema va por ahí. ¿Los informes están mal hechos? No estoy diciendo que están mal hechos, creo que no existen, cierto, las condiciones óptimas, cierto, para que nuestro personal que está encargado de su sistema, cierto, pueda ejecutar su tarea de buena forma, ellos hacen el mayor esfuerzo posible pero los recursos son escasos, cierto, el personal es escaso y creemos que esto tiene que de una vez por todas mover al país, cierto, y que de una vez por todas conversemos bien francamente de que necesitamos con urgencia una reforma penitenciaria. Acá hay muchos temas que se han dejado de lado históricamente y creemos que estamos en el momento propicio para que en definitiva esto no vuelva a ocurrir y que en definitiva tampoco, cierto, no olvidemos, cierto, de las últimas tragedias que han ocurrido en las cárceles chenenas en donde no ha habido ninguna modificación legal potente que en definitiva haga que este servicio penitenciario sea mucho más moderno, eficaz y eficiente. Insisto en este tema de los informes y de la cadena que debió seguir su curso porque ayer escuchamos a la Ministra Blanco diciendo esto fue responsabilidad del Poder Judicial. El Poder Judicial dice nosotros estuvimos, cumplimos lo que nos señaló Gendarmería. Finalmente es de parte del Ministerio de Justicia, que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia, el que hicieron los informes no absolutamente claros para que la Corte de Apelaciones, los magistrados hayan determinado finalmente aumentar considerablemente la libertad condicional a cientos de reos. Bueno, hay que entender que hubo una modificación legal en ese aspecto. Antiguamente se hacía a través de las distintas seremías de justicia y distintos actores en donde se decidía el tema de las libertades condicionales. Hubo una modificación legal y se le entregó a las distintas cortes para que en definitiva hubiese una medida mucho más profesional y jurídica respecto de las postulaciones. Ahora, es súper fácil en este momento cuando la ciudadanía nos cuestiona tanto a Gendarmería, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia enrostrarse algunos errores. Aquí creo que el tema es de fondo, más allá de lo que ha sucedido el día de ayer y lo que pueda seguir sucediendo, porque las postulaciones siguen en las distintas unidades penales. Pero reitero, aquí es bastante fácil culparnos uno a otro. Acá lo que tenemos que lograr es un consenso en lo que realmente necesitamos de aquí adelante para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Aquí hubo un error garrafal. Es difícil que cualquiera pueda asumir el error. Yo creo que la Gendarmería hace la mejor pega posible con las carencias históricas que existen. Entonces yo creo que aquí en definitiva estas son pequeñas señales, o potentes señales, yo diría que en definitiva nos están diciendo que urge una reforma penitenciaria, que los distintos actores nos involucremos de verdad lo que queremos para Gendarmería, y pensando también en lo que ocurre en otros países. Nosotros hemos investigado, por ejemplo, en República Dominicana, ellos con un nuevo sistema penitenciario han logrado bajar la reincidencia de electual en 2,3%, y nosotros estamos en 60%. O sea, es bastante preocupante lo que ocurre. Si no nos preocupamos de los temas de fondo, en definitiva estas situaciones se van a seguir dando. Yo he también, el magistrado Milton Juica, dice que también se da por un hacinamiento de las cárceles. ¿Da entender de que el Ministerio de Justicia o también el Poder Judicial están haciendo esta política para enfrentar el tema de hacinamiento de cárcel? ¿Es una buena solución también? Bueno, lo que pasa es que las distintas cortes del país, y con el último informe de la Corte de Apelación de Santiago, en donde hablaba de las deplorables condiciones de los recintos carcelarios de la región metropolitana, situación que no solamente alcanza a la población penal, sino también a los funcionarios, van quedando en evidencia el sobre hacinamiento que existe en las distintas cárceles. El hacinamiento general es del 43%, en algunas unidades penales sobrepasa al 200%, al 300%, pero creemos que no es la solución. Puede ser que sí haya una intención de ir humanizando un poco la cárcel, pero lo que necesitamos es verdaderamente que se haga un acento en la construcción de nuevos recintos carcelarios, en la ampliación, ¿cierto?, y en las buenas condiciones laborales para el personal y condiciones de vida también para los internos. Hay que tener en cuenta que la agenda corta que se está tramitando en el Congreso, cuando la Presidenta la anuncia, en enero del 2015, ¿cierto?, ella señala específicamente en su discurso que van a haber, ¿cierto?, el aumento de 10.000 nuevas plazas para población penal, la inclusión de 5.000 nuevos funcionarios para gendarmería, y uno cuando va viendo el avance que ha tenido el proyecto en las distintas cámaras, ese número de nuevas plazas, ¿cierto?, de construcción para población penal fue disminuyendo dramáticamente. Hoy día tenemos entendido que no hay ninguna intención de construir ningún metro nuevo de infraestructura carcelaria, ni siquiera de ampliación. Por lo tanto, creemos que las señales están totalmente equivocadas. Acá debemos, ¿cierto?, poner acento en gendarmería, en el sistema penitenciario, y dar ese salto cualitativo y transformar a este servicio público en una institución que, en definitiva, tenga el interés de la autoridad de turno, reitero, con mayor cantidad de carabineros, ¿cierto?, de policía e investigaciones, con aumento de penas. De esa forma, no solamente se soluciona el problema de la delincuencia, hay que extender, reitero, el alto número de personas que egresan año a año de las cárceles. Yo en un minuto también se hablaba que incluso personas que están cumpliendo cadena perpetua podrían salir de libertad condicional. ¿Cómo se da eso? Bueno, hay que entender que todos los internos que están recluidos en los recintos carcelarios tienen derecho, tienen derecho, y esos derechos no pueden ser conculcados, ¿cierto?, por los funcionarios de gendarmería. Cada interno tiene derecho a petición, eso está consagrado en el reglamento de establecimientos penitenciarios, y es un principio que está en la Constitución, ¿cierto?, donde todos tenemos derecho a petición. Y los presos, ¿cierto?, solamente pierden en su calidad de reo, ¿cierto?, solamente el derecho a movilidad. Los demás derechos están totalmente garantizados. Por lo tanto, el interno que cumple cadena perpetua, 20 años o altas condenas tiene el mismo derecho que el interno que tiene una menor condena. ¿Hay preocupación por la reincidencia? Evidentemente, desde parte de nosotros, pero de la autoridad nos vemos esa preocupación. Y eso, reitero, queda reflejado en la tramitación de la agenda corta, en donde no están dándose las capacidades, ¿cierto?, técnicas necesarias para que el personal de la gendarmería pueda confluir, ¿cierto?, a bajar los niveles de reincidencia. Creemos que ese es el foco que debiese tener este gobierno, preocuparse de este sistema y no solamente de tratar de responder a esta sensación que existe en la ciudadanía de que hay un mayor número de delitos. Si uno va a las cifras de carabineros e investigaciones, la comisión de delitos es muy similar. Lo que pasa es que hay esta sensación y esa sensación también se soluciona dándole oportunidad a las personas que están en las cárceles de reinsertarse, de salir de los círculos de delincuencia. Yo, por último, cuando Gendarmería hace su informe y dice que hay casos que son desfavorables para que accedan a la libertad condicional, ¿todos esos antecedentes llegan al Poder Judicial? ¿Por qué, lo digo para que se entienda, cuál fue ahí el error de comunicación o el criterio que utilizó el Poder Judicial para poder acceder a este centenar de reos que podrían acceder a la libertad condicional cuando luego ustedes dicen, bueno, finalmente el informe decía que había varios casos que eran desfavorables? Yo creo que todo pasa por la desconfianza que existe en el trabajo del personal de Gendarmería de parte de la autoridad judicial. Yo creo que ahí falta un poco más de darle valor, ¿cierto?, a la experiencia y expertise que tiene el personal de Gendarmería de las distintas plantas. Y eso también no solamente se refleja en el Poder Judicial, sino también en el gobierno, en las autoridades, digamos, políticas en general, que en definitiva, cuando quieren conocer de Gendarmería, llaman a expertos internacionales o a personas de nuestro país que no están insertos en el sistema. Acá los gendarmes somos los expertos en esta materia y, en definitiva, si nosotros estamos diciendo que hay un informe desfavorable es porque tenemos la plena certeza de que es así. Yo miraba el interno que fue el primero en cometer un nuevo delito, y tal como lo dije en otro medio, escrito, para los gendarmes que trabajamos en el Complejo Penitenciario Valparaíso, ese nombre en definitiva nos resultaba bastante familiar y pensamos cómo llegó a acceder a la libertad condicional. O sea, ya hay uno tiene una... ¿Y por qué ese nombre llegó al Poder Judicial? Porque tiene el pleno derecho a postular. Tiene el pleno derecho a postular. Nosotros como gendarmes no podemos compulcar derechos. Lo que pasa es que el Poder Judicial dice que se atiene a lo que dice el informe de Gendarmería. Claro, reitero, cada interno tiene derecho a postular. Cada interno tiene derecho también a usar el sistema. Ellos pueden subir su conducta, ¿cierto?, dejando de hacer algunas situaciones, digamos, que son negativas al interior del recinto para poder acceder a este beneficio. Generalmente los internos, cuando están, digamos, en la mitad de la condena y cuando ya están viendo que tienen la posibilidad de acceder a un beneficio, cambian su conducta al interior del recinto y empiezan a trabajar, ¿cierto?, para subir, ¿cierto?, las conductas. Y eso es lo que está sucediendo. Yo, González, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días. Buenos días.